Conectate con nosotros, eco arroba ecomedios punto com Estrategias que suman Programa radial que se centra en responsabilidad social participativa El desarrollo sustentable y aborda en particular la coparticipación empresaria ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes ¿Qué cambio que hubo? Por Dios, no se puede creer 16 grados de temperatura en este momento Ay, sí, Gerardo Subirana que está ya del otro lado Se agarra la cara pensando No, no, hablemos en serio A varios nos sorprendió las primeras gotitas que estaban cayendo Pero bueno, más allá de todo eso Nosotros estamos arrancando, comenzando con nuestras estrategias Que suman hoy con lujos en el medio Porque tengo y tenemos un invitado de lujo aquí en el estudio Y que además yo he leído cosas de él y honestamente Dije, no puedo perder la posibilidad No es la primera vez que hablamos en radio tampoco Nos conocemos ya desde hace bastante En otras emisoras y todo demás Pero bueno, sigue esta cosa y este feeling, este acercamiento ¿De quién estoy hablando? Del doctor Ignacio Clopet Ignacio Martín, ¿no? Sí, pero uso del Ignacio Clopet Usas Ignacio Muy bien, muy bien Muchas gracias por haberme invitado nuevamente Hace años que nos hemos conocido en otros ámbitos radiales Y hasta televisivos Y siempre es un placer para mí conversar contigo Gracias, gracias Ignacio Bueno, y para mí el placer ¿Por qué está Ignacio acá? Porque está llevando adelante ya desde hace un buen tiempo Todo un trabajo y una tarea de investigación Específicamente, Ignacio es abogado específicamente Pero se ha puesto encima y ha cargado el sallo Con algo que tiene que ver con la historia Y las investigaciones ¡Guau! Y uno se pone a ver ¿Y sobre quién? A ver que es nada más y nada menos que Con Juan Domingo Perón ¿Cómo se te ocurrió entrar por ese lado, Ignacio? Mirá, Mabel, hace ya muchos años Yo en realidad soy abogado por vocación Pero tengo la frustración de no haber hecho historia ¡Upa! Y la historia la estoy haciendo ahora siendo abogado Ajá Y me va mejor haciendo historia que haciendo leyes Hablo de que me va mejor porque las producciones históricas mías Tienen mucho más reconocimiento que mis defensas jurídicas ¡Upa! Aunque económicamente me convienen las defensas jurídicas Claro A los éxitos literarios Bien Bueno, pero se balancean las cosas y van de la mano Está bueno La verdad Una buena estrategia Es que he logrado una especie de buen equilibrio y de armonía Porque Flaubert, el literato francés decía que el derecho lo embrutecía Y es cierto que el derecho embrutece a los hombres ¿Por qué? Porque el hombre que solamente se alimenta O se llena de cuestiones jurídicas y legales En el fondo llega a ser un hombre un poco monótono Un poco rígido Yo tengo una definición para eso Y uno... A ver Yo creo que cada uno de los oficios o de las profesiones Y acá vos lo estás diciendo con toda claridad En el caso de los abogados o los letrados o los luchos en leyes Tienen un dialecto especial Sí Hablan en código puntualmente Bueno, no solamente es la forma de expresarse Sino que son también formas gestuales Y después la estructura mental ¡Papá! Y la estructura mental a vos te ubica dentro de una especie de caja Donde están todos más o menos cortados en la misma tijera Ajá Y yo hace años que vengo tratando de no quedar encasillado en ese laberinto En esa caja del jurista Bien ¿Por qué? Porque yo creo que el jurista es un gran aporte a la sociedad No tengo ninguna duda Pero el jurista si se abriera a otros aspectos lúdicos Otros aspectos literarios Otros aspectos de diálogo con otras ciencias O otras profesiones Yo creo que el jurista tendría una mirada muchísimo más abarcativa Exacto Y a mí me pasó con dos cosas Uno con haber hecho teatro Lo cual me abrió muchísimo la mente Muchísimo, hace varios años Y otro, dedicarme a la historia ¿Y cómo llego a la historia? Bueno, ya de muy pequeño tuve esas inquietudes El tema ¿Por qué Perón? ¿Por qué está Perón en mi vida? Esa es una respuesta que te la doy fácilmente Mi abuelo Un tío abuelo de mi abuelo se había casado con una tía abuela de Perón Te estoy hablando de año 1860 O sea, hace mucho tiempo ya Historia, historia Historia vieja O sea, antes de que Perón naciera Y antes de que mi abuelo naciera Las familias ya estaban emparentadas Exacto Y ese emparentamiento hizo que mi abuelo fuera amigo de Perón Fuera abogado de la familia de Perón Fuera confidente de Perón Fueron colegas haciendo esgrima Mi abuelo hacía florete Perón era espada Los dos fueron seleccionados para ir a París en el 24 A representar la Argentina O sea, que hay todo un bagaje y hay toda una relación familiar Pero a mí, al margen de que es cierto que gracias a algunos papeles La sucesión que hizo mi abuelo del padre de Perón De Mario Tomás cuando murió en 1928 Eso me dio la posibilidad Hace varios años de escribir un librito En el año 2000 Donde nació Perón Porque hubo una discusión si había nacido en Lobos o en Roque Pérez Exacto Y yo publiqué un libro muy pequeño Que prácticamente tuvo muy poca difusión Que ahí quedó en el olvido Donde nació Perón Y yo probaba científicamente Documentalmente que había nacido en Lobos y no en Roque Pérez Y eso después lo amplié en un libro que se llamó Los orígenes de Juan Perón y Eva Duarte Tuvo tres ediciones Después ese libro se tradujo al francés Después trabajé los orígenes maternos de Perón y Evita Y entonces empecé a involucrarme No ya por una cuestión del vínculo familiar colateral con mi abuelo Sino porque realmente el personaje merecía un estudio científico serio ¿Por qué? Porque hasta hace unos años Que yo no había entrado a investigar esto Yo leía a los autores peronistas y a los antiperonistas Los peronistas lo ponían a Perón como si fuera Dios Y los antiperonistas como si fuera el diablo Entonces había una especie de odio, amor Una especie de panegírico y detractores Una grieta histórica Una grieta histórica tremenda que en el peronismo es feroz Es feroz Fijate que aparece hoy Vargas Llosa hablando del peronismo Peronismo, lo cual me parece un importuno Un inoportuno meterse en cuestiones intestinas de un país vecino Tendría que tener un poco más de respeto Cuando habla de Perón y del peronismo Nosotros no nos metemos con los problemas intestinos de su Perú natal Por eso no sé por qué él se quiere meter con nuestros problemas O con nuestros carceres ¿Pero por qué vende ese tipo de cosas? No, estoy de acuerdo, pero es grave Y bueno, pero por eso lo hace Es grave que le den ese espacio Y bueno, entonces Como yo me di cuenta que los historiadores estaban flojos de papeles Y yo como abogado Para poder condenar a alguien O para poder absorber Necesito pruebas fehacientes Para conmover al tribunal Y demostrar que alguien es inocente O alguien es culpable En la historia pasa algo parecido Entonces yo empecé a buscar papeles Y empecé a investigar Arrastrear los orígenes La composición familiar Ahí se armaron tres libros Después empecé a trabajar cartas inéditas De romances que había tenido Perón siendo soltero Con una tía segunda Una prima hermana de su padre Que Perón se enamora profundamente de Mecha Perón Su tía Los historiadores peronistas para cuidarlo a Perón Decían que era prima Vos fíjate como Claro Claro Ya como se iba armando el escenario de una situación Era hacerle la cosmética Para que Perón no quede tan evidente Y a mí me parece Que es un error Pero Perón era un hombre Sí Porque digamos que es la realidad Bueno Después publiqué Perón en Roma Donde publiqué algunas cartas inéditas de Perón Y otros trabajos más Y ahora acabo de publicar Perón íntimo Que salió en la segunda edición esta semana Donde yo precisamente pongo sobre relieve Algunas personas de segundo orden en la vida de Perón Que no fueron tenidas en cuenta por los historiadores Entre ellos la primera esposa Aurelia Tizón Potota Tizón Que fue la primera esposa de Perón Nadie se preocupó de buscar cómo era la composición social y familiar de Aurelia Sus padres eran dos inmigrantes Su padre venía de Madrid Su madre venía del País Vasco en España Que vinieron en un barco Los dos separados Que se conocieron aquí A fin de la década de los 80 del siglo XIX Se casaron Tuvieron ocho hijos Vivieron en Rosario También y tuvieron hijos en Rosario Hubo hijos de este matrimonio que quedaron en Rosario Y de ahí que toda esta documentación Que yo publico en este libro Perón íntimo Me surge de los sobrinos Que tiene Aurelia Tizón Que viven en Rosario ¿Qué pasa? Gracias a los medios ¿Y ellos de dónde se conocen? Ellos dos se conocen Porque el coronel Descalzo Que fue el gran maestro de Perón El gran maestro militar Lo conocía a Cipriano y a Tizón Al padre de Aurelia Y Perón ya tenía varios años Cuando la conoce Perón la conoce en 1926 Perón ya tenía 31 años Era soltero Y vos fijate que en ese entonces Ser soltero y militar a los 31 años No estaba muy bien visto Esa es una realidad Perón había tenido el romance con su tía A los 22 años Ese romance es frustrado Hay tres cartas de amor Que Perón le escribe a la tía Donde lo ves derretido Lo ves Encima un amor de adolescente Me imagino Una cosa así Bueno, a Perón lo ves derretido De amor Donde él le dice Soy capaz de dejar todo Hasta mi vida Por usted ¿No? Porque aparte se está Claro Y la tía Recibe tres cartas En el año 22 Y le dice que no Y Perón Tiene su primera frustración amorosa Aparte, disculpame Pero acá también hay que ubicarse Históricamente Porque estamos hablando Del año 22 Estamos hablando De lo que es la posguerra La posguerra De la primera guerra mundial Entonces También como había Toda una convulsión En el mundo ¿No? Era una situación Muy movilizante Donde Perón Estando en la escuela De sus oficiales En Campo de Mayo Es donde Empieza a visitar A su tío Conrado El primo hermano De su padre Que era maestro De gimnasia de Esgrima Conrado tenía Tres hijas mujeres Y la hermana de Conrado Mecha Vivía con él Entonces Perón En vez de echarle el ojo A sus primas Le echó el ojo A sus tías Lo cual Esto demuestra La humanidad Del personaje Porque una de las cosas Que yo trabajo En Perón íntimo Es hablar De la humanidad De Perón O sea Es quitar al Perón Del bronce Es quitar al Perón Del pedestal Es quitar al Perón Dios Es quitar al Perón Todopoderoso Sino que es poner Al Perón Humano Sensible Que se frustra Que se pone triste Que llora Que padece Sufrimientos Que padece alegrías Que tiene aciertos Que tiene desconciertos O sea Es el hombre Humano Es la construcción humana Del líder Y entonces ¿Por qué? Pues yo sostengo algo Que me parece Importante destacar Vos para odiar O amar a alguien Lo tenés que conocer Totalmente Y el problema es Que acá Mucha gente odia Y ama Y no conoce Bueno Es que ese es uno De las fallas Terribles Y tremendas Que tiene El registro De la historia Y hablemos En el caso De nuestro país Específicamente Y acá Nos podemos llegar A remontar Hasta lo que es La época de la colonia Y demás Austrias y Borbones Si querés Si Porque además Cada quien escribe Lo que le parece Para el momento Y con las vivencias Que cada uno tuvo Sin investigar Lo que pasó El problema es Que los historiadores A veces pecan De construir Un personaje A su medida Claro Construir un personaje A su medida De lo que piensa O de lo que ellos Proyectan Que esa persona Hubiera sido O como le hubiera gustado A ellos Que esa persona sea Entonces hacen Construcciones ideológicas Y las construcciones ideológicas Son flojas de papeles Son construcciones Que en realidad Son noveladas Son construcciones Ficticias Y entonces Cuando vos Aparece un documento Aparece una carta Aparece un hecho Concreto Esa construcción Se derrumba Entonces ¿Qué pasa Con los historiadores? Cuando vuelven A mostrar los papeles Te ignoran Claro ¿Por qué? Porque dicen Este me viene A arruinar el estofado Claro Este me viene A arruinar Mi construcción ideológica Y lo que yo trato De hacer Me está sacando del juego Claro Es mostrar un Perón Sin cosmética Un Perón No hecho a medida Sino un Perón Tal cual era Humano Sensible Un hombre Siempre volcado Hacia los pobres Un chico Que a los 6 años Le recriminaban A sus padres Porque los Perones No comían en la mesa A los 6 años O sea que Perón Ya era populista A los 6 años Claro Los que lo acusan De que solamente Perón era un populista Perón siempre inquieto Por las injusticias sociales Preocupado Por la Por como su abuelo Trató a su abuela El abuelo paterno Que era médico Y científico Y su abuela Era enfermera Cómo tenían hijos Y no se los reconocía Cómo la tenía Como una ciudadana De segunda Porque el abuelo Era mitrista Era diputado Del partido de Mitre Era un hombre De la crem De Buenos Aires De Levita De Galera Y la vasca Dominga La abuela Era una mujer De segundo orden Era un inmigrante Una cuestión machista Sí, bien machista Bien Una cosa realmente Desagradable Y eso Esa injusticia social Perón la amó En carne propia En su abuela Que es la que lo cría Y ahí es donde Encima Y ahí es donde Perón Se hace un hombre sensible De ahí es donde Perón Descubre la justicia social No es que la descubra En la Italia fascista Como todos los historiadores Escriben con error Donde Perón Lo escribo yo En Perón íntimo No se enamora De las luces del fascismo Ni se enamora Del líder del fascismo Perón No tiene vínculos Con el fascismo Ni se enamora De las luces De los totalitarismos europeos Perón Construye Su ideología A través de la enseñanza Y de la crianza Que tiene ya Desde pequeño De su abuela Que lo cría En la sensibilidad Y en la justicia social Y ese es el hombre humano Que luego Perón Proyecta En su ejercicio De la política Ahora Perón Por lo que yo he visto O sea siempre Y acá van surgiendo Algunos datos ¿No? Primero Criado por su abuela Con lo cual Tiene una imagen De lo que es El rol femenino Clave Pero impresionante Es a fuego Es impreso a fuego Exactamente O sea le puso La marca A fuego A fuego total Sí Ahora La primera mujer Que muere joven También con una Con una desgracia Con un cáncer Después viene todo Y siempre necesitó Tener un acampañamiento Femenino Pero de una Una personalidad Fuerte al lado Exactamente Porque hay algo En Perón Que lo destaca Esa crianza Con su abuela Y sus dos tías Del primer matrimonio De la abuela Porque hubo dos tías También que influyeron En Perón Que eran educacionistas Son las que le enseñaron A leer y escribir Son las que le enseñaron A rezar el breviario Son las que le enseñaron La religiosidad Toda esa sensibilidad La abuela y las tías Tienen una gran Una gran responsabilidad En el personaje Pero después Perón Es cierto que siempre Necesitó a Aurelia Era una mujer culta Pero de una gran Sensibilidad social Pero también educadora Educadora Era también educacionista Ella aparte Enseñaba inglés Enseñaba instrumentos Porque tocaba el piano El acordeón La guitarra Imaginate en esa época Estamos hablando 1926-1927 Muere joven Perón Sufre el gran Trastorno de su vida Que la pérdida De su esposa Perón El hombre De la sonrisa Tiene su noche oscura Aurelia muere En el año 38 Como yo digo En una nota Que publiqué En la revista Noticias Aurelia Tizón Fue la mujer Que Perón Más amó Porque Perón Mismo lo dijo Cuando le preguntan Eva Duarte Él dice La mujer Incomparable Aurelia Tizón Mi gran amor La mujer Que más amé Porque yo no era Perón Era Juan Claro Eso es una marca Pero impresionante Y entonces Después le elige a Eva Y por qué Perón Elige a Eva Duarte Ahí muestra una estrategia Pero impresionante Él era consciente De que era el momento De la mujer joven Él era consciente De que la Argentina Necesitaba una transformación social Y para esa transformación Necesitaba una mujer revolucionaria Una mujer transgresora Y una mujer Que no fuera Del establishment De las mujeres De los militares Y encima Tenía que ser joven Porque Perón Puso la mirada En la mujer Como una herramienta Y como un instrumento Decisivo En la construcción social Y política De su movimiento Y además Socialmente Poder captar Lo que era justamente O sea No papá y mamá Sino también Lo que viene más abajo Claro Pero eso es importante Para todas estas mujeres Que hoy están En este colectivo femenino Que vean Que Perón Fue el hombre Que le dio a la mujer El espacio Que no tenía En ese momento Y que si no hubiera sido Por Perón La mujer hubiera tardado Muchos años En recuperarla Hablamos del voto Nada más Hablamos del voto Por ahora Y después el tema Del embarazo Y el ¿Cómo se llama? La licencia post maternidad Que eso también Es gracias a Perón Antes no existía Post maternidad Fue nueve meses Cuando vinieron los militares Lo redujeron A tres años A tres meses De nueve a tres meses Y hoy sigue siendo Tres meses Es una locura Hoy sigue siendo tres meses Lo cual Estas ideas De Perón progresistas Que vieron a la mujer Como una herramienta Indispensable En la construcción social Es lo que Perón observó Y por eso Perón elige a Eva Sabe que no podía Ser No podía salir A la conquista Del poder Con una mujer Burguesa No, no Él necesitaba Una mujer distinta Aparte La comunicación Entre una mujer Burguesa Y una mujer Que no lo fuera Era distinta No, no había comunicación Era difícil Lograr la comunicación En cambio Evita Tenía lo que Se necesitaba En ese momento Esa mujer Lanzada Esa mujer Sin pelos En la lengua Esa mujer Que se aguantaba Que la maldijeran Y la maltrataran Y la discriminaran Y ella seguía Igual Delante O sea No había Ninguna bala Ningún Misil Que la tirara Al piso Y eso En la construcción Del peronismo Fue clave Y fue una herramienta Para Perón Indispensable Para crear el movimiento Que creó Para dejar de ser Juan Y pasar a ser Perón Exactamente Y entonces El romance Entre Evita Y Perón No me gusta la comparación Pero es una cosa Que el Perón mismo dijo Perón cuando tiene El romance con Eva Y se casa Ya había dejado de ser Juan Ya era Perón Claro Entonces la relación Entre esa relación marital Es distinta Es una sociedad Esa Claro Cuando vos tenés que gobernar Un país Sí Vos no tenés horarios Evita llegaba A dos de la mañana A tres de la mañana A la fundación Perón llegaba No sé a qué horas No se cruzaban No comían No cenaban juntos No vivían en el mismo cuarto O sea Porque había una Una entrega total A la Estaban trabajando por algo Por algo Entonces ahí La vida marital Cede Está Está trastocada No que no exista pasión Que no exista amor No, no Es otra cosa Los códigos son distintos Son distintos Y eso es Eso es lo que yo explico En mi Perón íntimo Y lo que expliqué En la nota Que publiqué En revistanoticias.com Precisamente sobre esta cuestión Que yo no estoy tratando De desmitificar nada Ni de poner en valor Una más que otra Sino que yo lo que estoy tratando De hacer Es mostrar Los hechos Los hechos veraces La historia La historia se escribe Con documentos La historia no se puede Construir con imaginación La historia no se puede Construir con el mito El mito es el mito Pero yo tampoco Vengo a derribar mitos Yo vengo A ostentar verdades Y los libros Que yo escribo Tienen documentación Donde yo Donde yo muestro Verdades O sea Cuáles eran Las personalidades Con las cuales Él se frecuentaba Cuánto tiempo Estuvo en Roma Cuánto tiempo Estuvo como oficial Alpino Bueno Todos estos detalles Yo los cuento Después hablo de otras figuras De segundo orden Aparte de Aurelia Una es el marqués Hinchiza de Camerana Que es el amigo italiano Alpino de Perón Otro es el escribano Ordiales Que es el oficial público Que casó a Perón y a Evita En Junín Pero Ordiales Se hace peronista Antes de que Perón y a Evita Se conocieran Mira Él era radical en Junín Y él pasa A formar parte De lo que se llamó El protoperonismo Y construye Es uno de los constructores En la cuarta sección electoral Del protoperonismo Ordiales es una figura importante Porque así como Ordiales Apareció Cámpora Por ejemplo También Que lo conoce a Perón Gracias a Ordiales En un acto que hace Perón El 15 de enero De 44 No El 15 de octubre De 44 En Junín Donde Perón Presenta el estatuto Del peón Ahí Ordiales le presenta A Cámpora Y Perón Conoce a Cámpora Y lo incorpora En lo que En lo que se llama El protoperonismo Perón empieza A reunir gente Representativa A los distintos pueblos Para empezar a formar Lo que después va a ser El Perón Ahora Qué visión De lo que es una proyección Para poder llevar adelante O sea Yo creo que Bueno En esta radio Ha sido la primera vez Y me imagino Que no habrá de ser la última Que tengamos la posibilidad De charlar Porque hay tantísimas cosas Como para poder conocer Y qué mejor Que con la documentación En el medio Yo te agradezco enormemente Mabel Que me des la oportunidad De poder compartir Esta locura Porque en realidad Esto es un sueño Es una especie Yo tengo suerte Que los documentos Llegan a mis manos Uno dirá ¿Cómo los consigue? Y porque la gente Ve como escribo Ve como hablo Y entonces Se comunican conmigo Me dicen Tengo esta carta Tengo este documento Tengo estos papeles Y entonces Yo los voy acumulando Los voy juntando Y ya para el año próximo Tengo otro libro Ah, qué bueno Sobre Sobre el exilio Esperan Un tema Un tema interesante Con unos documentos Inéditos del exilio Ignacio Un placer Un placer Que hayamos estado Por lo menos Este rato Charlando acá Mabel Muchas gracias a vos Y a todos los oyentes Por favor Así está Y así hemos arrancado Lo que son estas Estrategias que suman Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En este caso en particular sobre Perón, sobre Juan en principio. Juan Domingo Perón. Un espacio más de responsabilidad social. Y en este espacio de responsabilidad social, como lo hacemos por supuesto siempre, vamos a tomar el contacto con la doctora Paula Mayor. Y un tema muy, pero muy particular en el día de hoy. Nada más y nada menos que lo que está relacionado con los tratamientos de cambio de sexo. ¿Qué haces, Paula? ¿Cómo te va? Hola, Mabel. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Contame cómo es esto. Bueno, la Secretaría de Salud dictaminó una resolución, la 3159 del corriente. E incorporó al sistema de salud la obligatoriedad de dar cobertura 100% gratuita a los tratamientos hormonales para reafirmar la identidad de género de acuerdo a la identidad autopercibida. En consonancia con ya la ley de identidad de género que se había promulgado en el año 2012. En este caso la particularidad que trae es que ya despeja toda duda respecto de la cobertura 100% para los pacientes bajo tratamientos hormonales. Justamente estos tratamientos van a tener la finalidad de cambiar los caracteres secundarios que responden al sexo gonadal para la adecuación de la imagen al género autopercibido. Bueno, ya había algunos fármacos que estaban garantizados, pero en este caso puntualmente se incorporan nuevos, acetato de citroterona, testosterona, un decotonato de tosterona. Y nos permite puntualmente en el caso de la negativa de cualquier agente de salud, en particular obras sociales, medicina prepaga y también obviamente el Estado Nacional a través de los hospitales públicos, el reclamo judicial en caso de la negativa cobertura. Porque ahora con esta resolución ya están incorporadas al PMO, entonces no hay ningún argumento jurídico para rechazar la prestación de este servicio. Paula, ¿es muy grande la demanda que hay respecto de lo que es esta prestación? Es interesante, y sí, porque por lo general, no sé si grande puntualmente en cantidad, pero lo que sí era, presentaban bastante dificultad para poder llevar adelante puntualmente la ley de identidad de género. Porque, por ejemplo, también esta misma ley lo que contemplaba era la modificación del nombre en el DNI, justamente con la tendencia de desjudicializar las cuestiones relativas a la identidad de género. Porque, obviamente, implica un costo, porque era un abogado, además también implicaba una demora en el tiempo, porque había que realizar todo un procedimiento judicial, y además también daba la posibilidad de tener sentencias contradictorias o sentencias negatorias de lo que refiere este derecho constitucional, que es el derecho a la identidad. Porque, obviamente, el que dicta la sentencia es un juez. Claro. Entonces, en este caso, lo que se tendió en el año 2012 es a desjudicializar los reclamos de la rectificación registral de sexo, el cambio del nombre de pila e imagen, y, obviamente, también todo lo referido a los tratamientos hormonales. Sin perjuicio de ello, faltaba, en realidad, ayuda en torno a distintas dificultades, porque hubo algunos registros, por ejemplo, que se negaban a realizar el cambio registral y tenía que judicializarse, y también había agentes de salud que rechazaban la cobertura de los tratamientos hormonales y, obviamente, también las cirugías. Qué manera de poner palos en la rueda, ¿eh? Exactamente, exactamente. Era el crisis y solamente un palo en la rueda, porque, obviamente, la ley Marco ya estaba dictada y era una ley nacional a la cual todas las provincias y todos los agentes de salud tenían que estar en consonancia. Entonces, la verdad es que, sobre todo en estos años, que hubo un incremento muy importante del valor de los medicamentos, ante la negativa, implicaba también un costo de iniciar el reclamo de amparo. En este caso, al incorporarlo en el PMO, si bien podría llegar a haber una negativa, ¿no?, obviamente, pero la misma debiera de ser aislada, porque no hay ningún argumento jurídico al incorporarla en el PMO. Bien. Entonces, en este caso, se da un paso más dando la plena cobertura a la, digamos, de este tratamiento puntual, velando por el efectivo cumplimiento de los derechos reconocidos en la ley de identidad de género. En buena hora, me parece sensacional. Sí, porque la verdad es que, digamos, si bien la ley de identidad de género fue bastante progresista y tiene bastantes aspectos muy interesantes, todavía queda mucho por recorrer. Bueno, ahora, justamente, Santa Fe, la provincia de Santa Fe, dictaminó el cupo trans para también velar por el efectivo derecho de los trabajadores y trabajadoras que se encuentran excluidos del mercado laboral. Hay bastantes aristas que tienen que ver, desde la parte sociocultural, con todo lo que tiene que ver con identidad de género. Entonces, la verdad es que, si bien, obviamente, esto implica un costo más para el Estado, de todas formas, resulta constitucionalmente legítimo su incorporación en el PMO. Paula, un placer, como siempre. No, muchísimas gracias a vos, Mabel. Faltaba más. Hasta luego. Hasta luego. Listo. Era la doctora Paula Mayor, ella es la presidenta de la Fundación Salud Ara. La Fundación Salud Ara, ella es la presidenta de la Fundación Salud Ara. Bueno, 17.38 minutos y nosotros seguimos, por supuesto, armando y dejajando todo lo que está relacionado con nuestras estrategias que suman. A ver, yo les conté a ustedes en algún momento que había participado y había presenciado lo que significa la presencia y la necesidad de incluir y de modificar una gran cantidad de cosas con la tecnología. O sea, la tecnología está. Nadie puede hacer una negación al respecto, se va manejando. El tema es que tenemos que empezar a armarnos, a prepararnos, a capacitarnos, a llornarnos en lo que significa. Las generaciones más jóvenes, más, y allá está Carolina Moyo, seguramente ellos manejan todo lo que está relacionado con el CPU y demás. Además, nosotros tenemos que cambiar el CPU, nosotros, lo que tenemos es un par de almanaques más ahí en el medio. Tomás Álvarez está acá con nosotros. ¿Quién es Tomás Álvarez? Bueno, él es socio gerente de Adkin Group. Hola Tomás, ¿cómo estás? Hola Mabel, ¿cómo estás? Un gusto estar acá contigo. Un placer y además, bueno, ya nos hemos conocido cuando estuvimos ahí justamente asistiendo a lo que fue el tema de la invasión o la presencia de las tecnologías en la Facultad de Ciencias Económicas. Contame y decime, ¿cuáles son los alcances de Adkin Group? Bueno, en definitiva en Adkin lo que buscamos, si podríamos resumirlo, es ayudar a las entidades a comunicarse con su entorno, pero no en cualquier área, sino particularmente tenemos algunas áreas de especialidad, ya sea en la profesionalización de emprendedores y pymes, en lo referente a programas... ¿Es mucha la demanda que hay en esa área? Es mucha la demanda, en definitiva, creemos más allá de la capacitación, la formación y el Estado, muchas veces nos encontramos con Adkin, hemos dado más de mil talleres en los últimos cuatro, casi cinco años, y más allá de las herramientas, más allá del encuentro y la parte técnica, nos hemos encontrado con mucha gente con la necesidad de ser escuchada. Más que, en definitiva, termina siendo una excusa hablar de presupuesto, del presupuesto para tu negocio, de distintas herramientas de cobro, de las cuestiones digitales y la masividad de algunas cosas que vienen. Creemos que ya hay mucha gente que, incluso nosotros, estamos conversando y por más que a veces no tengamos capaz que todo el contenido de lo último, lo último, lo último que está, algún sentido o alguna noción tenemos. La gente con la gente con la que trabajamos, a veces decimos, no hay, la gente no está educada financieramente o cuestiones así, y a veces es a la inversa. Acá, quizás en nuestro país, no hay que comentar o explicar cuál es el valor presente del dinero. Hay cosas que ya las percibimos, las asimilamos, las hemos pasado, nos ha, de alguna manera, calando algunos temas que no hay que dar mucha vuelta en explicarlo. Sin embargo, hay algunas cuestiones que sí son necesarias, que sí, en definitiva, la gente pide, pero lo que percibimos y en todo este tiempo que venimos trabajando desde Atkin, es la necesidad, muchas veces, de que alguien te abra la puerta, se puedan conversar estos temas, las personas tienen... Hay áreas en ese sentido, o sea, lo ves o lo ven ustedes, por lo menos, vos estabas mencionando recién lo de las pequeñas y las medianas empresas, sabemos, y acá en la Argentina particularmente, el área de las pequeñas y medianas empresas ha venido con cachetazos, cachetazos, pero de hace décadas y décadas en el medio. Entonces, también, tienen como un armado, y yo lo he visto hablando con gente de pequeñas, como que se terminan cerrando porque nada se resuelve o resulta como más difícil. Además, ¿ellos reclaman? Efectivamente, hay una cuestión coyuntural, histórica y vivencial, y muy vivencial, sobre todo, de nuestro contexto, que hace que muchas cosas que uno considera incluso favorable o racionalmente percibe como que me va a hacer bien, me va a hacer bien si yo ahorro todos los meses algo y a fin de año, si hago eso, voy a tener un resto para algo. Pero la parte emocional previa, la experiencia previa y también la masividad de algunos pensamientos que van calando en el ecosistema BIME, ecosistema emprendedor, hace que las personas, sobre todo los que dirigen y los que toman las decisiones, se vuelvan a veces escépticos frente a algunas propuestas, algunas cuestiones nuevas. ¿Por qué? Porque como el que se quema con leche... Eso te iba a decir, después ve la vaca y sale corriendo. Efectivamente, entonces creo que este desafío de cambiar algunos hábitos, de cambiar algunos comportamientos económicos a nivel de familia, a nivel empresa y a nivel social, creo que necesita un componente no solamente racional, sino algo que nosotros aprendemos cuando nos emocionamos por algo. Algo que nos toque y nos diga, bueno, era esto, sí, efectivamente, voy a tomar algunas cuestiones y voy a cambiar algunos hábitos o cuestiones así. A veces uno en las coyunturas, y yo lo veo incluso como una oportunidad, sobre todo en este contexto en particular, en donde todavía estamos buscando y viendo para dónde vamos a ir, a ver qué cosas tenemos que cambiar, cómo nos tenemos que posicionar, es un contexto sumamente favorable para hacer algunos cambios, porque en los momentos de cambio, sea cuando uno se separa, cuando viene un nacimiento, cuando uno se muda o cuando hay un cambio de dirección en el país, son los momentos en los que más estamos sensibles a poder adoptar nuevas conductas, a poder adoptar nuevas herramientas y, sobre todo, como venimos en nuestro país con todo lo que viene, justo a la par viene, Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, tenemos ahora informes semestrales del Banco Central en referencia a la educación, bueno, tomemos todo eso y aprovechemos esta percepción de que vamos a ir para otro lado para adoptar nuevos hábitos y es lo que tratamos de, de alguna forma, aprovechar la ola, aprovechar creo que es un gran momento para que dentro de, ya sea emprendedores, pymes, con las personas con las que trabajamos, ya sean dentro de los programas que trabajamos de educación e inclusión financiera, con familias y de distintos ámbitos y espectros, sea un buen momento para adoptar algunos cambios que pueden hacernos, no solo bien a un nivel micro, sino socialmente nos pueden preparar mejor para un contexto volátil. Y hay más, hay algo, Toma, acá en el medio que, sin lugar a dudas, cuando uno empieza a incorporar todo lo que tiene que ver con las ventajas y las facilidades de la tecnología, se te aceleran las cosas de una manera impresionante. Entonces, si uno está capacitado, preparado, y si vos cambiás el chip y pones el otro ahí en el medio, es así. O sea, la rapidez con la resolución, y acá voy a hacer hincapié en algo, por ejemplo, pues estabas hablando de lo que es el tema de inclusión financiera, y uno lo ve, el manejo dentro de lo que es una entidad bancaria, por ejemplo, y cuando uno va a una entidad bancaria, uno lo ve, así en lo que es el común denominador, la gente mayor tiene, o la gente que tiene más años, mejor dicho, tiene más complicaciones como para poder acceder, cuando en realidad las alternativas son mucho más simples. O sea, pero se complican porque justamente no tienen incorporado el mensaje en el medio. Es que cada uno nos va a pasar a nosotros, nos va a ir pasando y le va a pasar a la generación de nuestros hijos. Pero a ver, pará, lo veo, yo tengo nietos, tengo dos nietos, y en determinado, no, abuela, no se hace así. Bueno, sí, sí, efectivamente, todos tenemos algunas resistencias, sobre todo nuestros adultos mayores, incluso no tanto, han pasado por momentos en donde efectivamente tienen, de alguna manera, justificación, argumentada, suposición de decir, bueno, pero el banco no se va a quedar con mi dinero, cuando lo vivimos casi como a flor de piel, y ya van a ser casi 20 años que ha pasado, sin embargo, parece que eso no se ha ido. Hay mucha gente que piensa, lo que vos estás diciendo, te lo digo con toda franqueza, Es que lo escuchamos, lo escuchamos, trabajamos con, hemos... No, voy a sacar, o sea, no sé, te digo, por ejemplo, cobro la jubilación, no, pero voy y saco todo, pero ¿por qué? Si vos lo podés hacer a través de, no sé, cajero automático, lo podés hacer con un banking, podés armar, y no tenés el riesgo de andar con... Con el efectivo en la mano. El efectivo en mano. Con muchas otras cuestiones. Ah, no, pero si el banco se lo queda, te contestan, ¿viste? Pero por eso te digo, los que nos encontramos, más allá de la herramienta, más allá que racionalmente, eso que vos decís y que compartimos, las herramientas de home banking y distintas cuestiones, ¿no? Que cada vez van, hay que ir a un estrato previo, hay que escuchar. Me parece que recién cuando la gente siente que, bueno, estás escuchando sus objeciones, que siente que se las toma en cuenta, tienen un sentido de identidad y pertenencia con lo que se está haciendo, recién de ahí podemos empezar a construir hábitos saludables, sobre todo con estas cuestiones nuevas, y no tanto ya, en algunos aspectos. Nos encontramos con mucha gente que nos dice eso, pero por eso te digo, en el fondo hay una necesidad de que, nada, que lo que decimos en el taxi, lo que decimos en la reunión del domingo con la familia, lo que decimos de, no, y los bancos esto, y no, y estas aplicaciones nuevas y tal, y cuestiones por el estilo, hay pensamientos que necesitan ser evacuados en algún lado. Bueno, la pregunta es, ustedes, respecto, me imagino que debe ser así, pero para poder armar o para poder estructurar lo que son a lo mejor los programas, toman ese tipo de herramientas allí en el medio, porque esto es un producto que tiene que llegar a un determinado, no sé, grupo de gente, si se quiere o lo que fuere, pero para poder llevar adelante lo que es, o sea, si yo tengo pan, necesito saber que hay alguien que quiere comer pan, si no, no voy a ponerme a fábrica pan, digo. No, efectivamente. Creo que, por eso, desde esto, claramente se comparten todos, todo lo que desde nuestro espacio podemos acompañar, pero tratando de que sea de forma de responder preguntas que la gente se está haciendo, ¿no? Sí, porque a veces caemos en querer dar una respuesta a preguntas que todavía nadie se está haciendo. Exactamente. Aunque eso tiene que ver un poco con la disrupción, porque si no, no habría disrupción, no habría generadora de cosas nuevas, pero al momento de tratar de llevar la educación, al momento de tratar de conectar e integrar, no solamente hay que pensar en el acceso, no solamente hay que pensar en que la persona lo use, sino también en que lo use de forma responsable, es decir, sabiendo sus derechos y las obligaciones que tiene, sabiendo los derechos cuando vos invertís en una plataforma, tal sea Mercado Pago, tal sea cualquiera de las que conocemos, bueno, ¿cuáles son tus derechos y cuáles son tus obligaciones? No solamente, que a veces también una barrera puede ser el acceso, no en todo nuestro territorio tenemos acceso a internet, por lo tanto, algunas herramientas que están las terminamos encontrando entre nosotros, que tienen que estar, pero no alcanza, no solamente a veces las usamos, a veces conocemos personas o incluso nosotros que tenemos el dinero en la cuenta y apenas lo depositan lo sacamos, entonces claro, somos nominalmente alguien incluido en el sistema, pero efectivamente no hacemos uso de las herramientas o ventajas de eso, entonces también tiene que ver no solamente el acceso, no solamente la disposición a eso, el usarlo y el tenerlo disponible, sino también hacerlo de forma responsable, a conciencia de lo que implica cada cosa y cómo podemos aprovecharlo. Tom, en realidad Tomás, o sea, yo te propongo, porque me parece fascinante, que me imagino que tienen que tener programas en desarrollo y programas a desarrollar, ¿podemos hacer una secuencia o podemos, si te parece, en un tiempo, abordar alguno de los que son los programas que ustedes están llevando adelante? Básicamente como para que la gente se entere y sepa de qué estamos hablando específicamente, cuáles son las condiciones, las posibilidades, quiénes pueden acceder, cómo se puede manejar esto, qué es lo que se brinda, qué es lo que se ofrece desde el otro lado y a quién va dirigido, te parece. Bien, en principio te cuento un poco de Adkin, fugazmente, ¿no? Hace 20 años con nuestra directora, Cristina Carrillo, que ella fue subdirectora de la Comisión Nacional de Valores de España, llevó adelante todo lo que es el Programa Nacional de Inclusión y Educación Financiera en España, fue la directora ejecutiva de esto, vino aquí a la Argentina hace 5 años y de alguna forma empezó las actividades de Adkin en lo que es nuestro país, junto a proyectos con el Banco Central, junto a proyectos con la Comisión Nacional de Valores actualmente y hace ya casi 5 años hay un programa que estamos llevando adelante junto al Banco Macro que se llama Cuentas Sanas, que fue el primer portal de educación e inclusión financiera hace aproximadamente 5 años ya, en donde es un portal netamente educativo, buscando un poco, y creo que es uno de los programas más ambiciosos dentro del ámbito privado que existe en nuestro país, buscando llevar el acceso, llevar de algunas cuestiones que a veces encontramos como distantes, esto que vos me decís de los adultos mayores, pero pasa en cada uno en sus niveles y en distintas cosas, con los distintos rangos etarios, llevar todo lo que son contenidos educativos, contenidos de empoderamiento, una palabra que está muy en boga en todos estos últimos tiempos, de herramientas para tener cuentas saludables, sea en nuestro hogar, sea si soy joven y quiero empezar un primer trabajo, sea si en mi familia quiero llevar un presupuesto, sea adulto mayor y el uso del cajero... Amigarte con la tecnología para llevar adelante un desarrollo. Amigarte también con el concepto del dinero, hablar de plata, pero hablar de plata con algunas herramientas que lo acompañen, no arriba de una nube cuando se te pueden terminar diluyendo las cosas. Porque si no solamente nos quedamos con lo que vimos de nuestros padres, con lo que hicieron y si hacen lo que nos rodean, hay algunas herramientas que pueden ser útiles, las podemos incorporar y desde este programa Cuenta Sana se trabaja en distintos niveles a lo largo de cada una de las etapas de la vida y la verdad que es un programa sumamente grande, está ya con más de mil talleres en estos últimos cuatro años, con recorrido todo el territorio del país, son de acceso gratuito a la gente, los invito a ingresar a cuentasanas.com.ar ¿La página donde se puede encontrar todo esto cuál es? Cuentasanas.com.ar Perfecto. Lo pueden encontrar ahí, son contenidos educativos, hay distintas fechas, lugares, hay distintos artículos, hay consejos, hay recursos audiovisuales. Es un libro abierto, es un libro tecnológico abierto para la información. Efectivamente, en un momento dijimos con eso no alcanza y se pasó a la parte territorial en donde te comento que hicimos muchísimos talleres, hemos trabajado con otras entidades, también te comento este porque es quizás el caso más cercano en donde tenemos amplitud y tenemos recorrido extenso como para poder hablar, poder empezar de alguna manera a ver, a ver visible algunos frutos de este trabajo. Eso vamos a hacer en la próxima, te voy a convocar y vamos a empezar a poner sobre la mesa lo que han sido los desarrollos y cuáles fueron los frutos, porque también del otro lado tiene que ser, bueno, bárbaros, pero ¿y qué pasó al respecto? No, efectivamente, te cuento, hemos hecho programas también con el Santander, hemos hecho programas con el Banco Galicia, hemos trabajado con el Banco Comafi, desarrollamos con un banco público, el Banco de la Rioja, todo referente a la educación financiera, es muy amplio el trabajo de Adkin en todo el desarrollo de contenidos abocados a las políticas públicas, la interacción entre lo público y lo privado, la profesionalización de emprendedores y pymes, y sobre todo la educación e inclusión financiera en todo lo que es el marco de nuestro territorio. Sensacional, Tomás, vamos a quedar y vamos a coordinar para hacer otra salida con el tema este y saber, entre otras cosas, cuáles son las ventajas y los beneficios de la tecnología, un placer. Gracias, Mabel, un placer igualmente. Bueno, Tomás Alvarez, él es el socio gerente de Adkin Group, aquí en Estrategias que Suban. Adkin Group, aquí en Estrategias que Suban. Vamos a aprovechar rapidito, rapidito los últimos minutitos que nos quedan, entre otras cosas, para poder hacer el repaso de algunas de las informaciones, por lo menos los títulos más destacados al respecto. Entre otras cosas, les cuento que, algo que estábamos hablando recién, el Banco Galicia lanza su protocolo de asistencia a las víctimas de violencia de género, esto es como parte de la Estrategia de Diversidad e Inclusión, un protocolo de asistencia que tiene como objetivo, justamente, brindar apoyo integral a todos los colaboradores que atraviesan una situación de violencia. El mismo se instrumenta tanto en Banco Galicia como en Galicia Seguros. Les cuento también que, y hablamos de otra empresa, Mercedes Benz y la Fundación Laurius, están juntos por el deporte y la educación. Esto es en el marco del cierre del segundo año del programa Dinámicamente, donde se realizó una jornada de intercambio y aprendizaje con los alumnos de quinto grado del Colegio Madre Teresa, que está ubicado en la localidad de Virreyes, en la provincia de Buenos Aires. Manuel Mantilla, presidente y CEO de Mercedes Benz Argentina y managing director de Vans, señaló, el juego en el deporte nos une a través de todas las diferencias. Poder aportar a las escuelas de nuestra comunidad herramientas de laures nos genera mucho orgullo. Dinámicamente es el programa de la Fundación con el que apoyamos a la educación en la comunidad, donde desarrollamos nuestro negocio. Y la última de las últimas tiene que ver con lo que ha sido la entrega de premios en los Estados Unidos, los New York Awards, donde premian al presidente de UCAMP por su compromiso a lo que es la contribución social. En este acto también fueron reconocidas destacadas personalidades e instituciones de diferentes ámbitos, unidos en el liderazgo por el compromiso social, Rigoberta Menchú, por ejemplo, líder indígena guatemalteca, defensora de los derechos humanos, Nadaba Mandela, nieto del expresidente sudafricano Nelson Mandela, Bernice King, la hija de Martin Luther King, CEO también de la Fundación, la abogada Kathleen Kennedy, hija del expresidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, y la Saiz Shabazz, la hija de Malcolm X, además de también el Real Madrid. En el invento estuvo presente y se dio cita al economista considerado padre de la responsabilidad social corporativa, el doctor Bernardo Klixfer. Ya ahora quedan apenas segundos, le estamos poniendo punto final a estas nuestras estrategias que suman. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el próximo martes. Un beso enorme. 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 Gracias.